Señores, aquí tenemos a Leti Fernández. Bienvenida, Leti, un placer. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, preocupado por las mascotas. Siempre, ¿no? Y cómo darle una buena vida. Y cómo darle una buena vida. Absolutamente. Porque hoy vamos a hablar de tenencia responsable. Porque no solamente querer tener una mascota que es muy lindo y es muy saludable quizás para los más pequeños de la casa, sino que hay que tenerlas en buenas condiciones. Pero antes te quiero dar una recomendación. ¿Por qué? Porque para alimentar a tus mascotas recomendamos Max, el alimento premium especial más completo. Tienen Max para tus perros y Max Cat para tu gato. Con los sabores más deliciosos. Puedes hacer tu pedido sin duda que es sin cargo por el 2486 1339. Así que bueno, tenencia responsable. Sí, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, primero que nada es elegir, en el momento que nosotros tenemos las ganas de tener una mascota, una mascota que se adapte también a nuestras rutinas. Tenemos que saber si vamos a estar todo el día en casa, si no vamos a estar, si va a haber alguien que la pueda cuidar. Si tiene que ser una raza grande, una raza pequeña. ¿Cuánto vive? Exacto, también puede ser. Si nos adaptamos más a un gato o a un perro. Y saber de que la rutina de nuestra mascota también tiene que estar adaptada a la energía que nosotros tengamos. Las mascotas tienen diferentes energías o diferentes formas de comportarse y está bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, que investiguemos o que veamos qué se adapta más a nuestra rutina. Hay veces que, por ejemplo, los chicos piden, mamá, papá, quiero una mascota. Bueno, ver también la edad del niño, si se puede hacer cargo o no, y ver si esos padres después, si ven que el niño no se está haciendo cargo, adopten a esa mascota y, bueno, puedan hacerse de una tenencia responsable y no termine, por ejemplo, en el fondo de la casa atado, porque el niño después perdió el interés en su mascota. Ahí aparece una de las grandes mentiras familiares, ¿no? Eso hablábamos, exacto. El niño viene y le dice, papá, te juro que yo lo baño y yo lo saco dos veces a pasear. Y el padre, cansado, la madre cansado de escucharlo, dice, sí, está bien, pero vos te encargas del perro. Y ahí van a comprar el perro y suerte en pila. Claro, exacto. Salta la mentira. Eso es importante, ¿no? Saber de que, bueno, es un niño y que puede pasar por esa instancia de desinterés. Va a pasar. Va a pasar, quizás. A las 48 horas. Bastante rápido. Salvo disfrutar del perro, correr y saltar y eso. Alimentarlo, bañarlo, pasearlo, olvidarte. Eso es complicado. Bueno, eso es algo importante, pasearlo, como vos decías. Si sé que vivo en una casa chica que no tiene un fondo, que no tiene un lugar para correr, no voy a adquirir una mascota que necesite espacio para... Los perros, por ejemplo, necesitan como canalizar energía. No pueden estar, quizás, hay razas que no pueden estar todo el día encerrados. Entonces, bueno, también ver el espacio físico con que uno cuenta. Saber qué vas a hacer cuando te vas de vacaciones. También. Eso es muy importante. Pensátela ya de una. Sí, eso es muy importante porque, obviamente, si te vas varios días y no tenés a alguien cercano quien te lo cuide, bueno, también tenés que pensar en que lo vas a dejar en algún lugar donde vas a tener que pagar por él y, bueno, que esté también en buenas condiciones mientras vos te vas y que esté seguro de que está bien. Entonces, la tenencia responsable de nuestros animalitos es 100% responsabilidad nuestra. Así que, si en el momento que decidimos tener una mascota, hay que saber de qué hay que cuidarla. Tiene que ir al veterinario, hay que bañarla, hay que sacarla a pasear, hay que darle una buena alimentación. Entonces, incluye varias cosas que tenemos que tener en casa. Perfecto. Así que, bueno, tenencia responsable y animales realmente que sean para tener en casa, ¿no? Nada de mascotas que están prohibidas. Un cocodrilo, esas cosas. Esas cosas no. Vos ya no tenés más, ¿no? No, no, no tengo fondo. Lo regalé el cocodrilo. Sí, lo regalé. Tengo otra recomendación para antes de irme. ¿Por qué? Porque para combatir el mal aliento de las mascotas y las enfermedades bucales, nada mejor que la prevención en tres simples pasos. Begident Fresh, Aquadent y Set Pasta. Para una limpieza completa, Begident Fresh ataca las causas orales del mal aliento, las digestivas y refrescas. Son bocados masticables, fácil de administrar y ricos para tu mascota. También tenemos para un mantenimiento de la limpieza bucal, Aquadent, que se mezcla en el agua, en la bebida y garantiza el buen aliento de tus mascotas. Y para una limpieza mucho más profunda, te recomiendo Set Pasta Enzimática, una pasta dental que no necesita enjuague, es deliciosa para tu mascota y tres veces más potente que el resto. Así que no dejes que el mal aliento se interponga entre vos y tu mascota. Son productos Birbac, expertos en salud bucal. Genial, Leti, nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima. Ya veremos qué vamos a charlar. Con buenas ideas, seguro. Siempre.